De mañana Y toda su gente No está de acuerdo con los resultados ofrecidos Tienen todo el derecho de utilizar Los mecanismos necesarios para Presentar y demostrar Que no ha sido como Dice la Junta que resultó Gonzalo ganador Ciertamente, y en ese punto quiero Referir a lo que Fulvio decía Y lo que de alguna manera acá hemos dicho y que mucha gente piensa Inmediatamente ayer Cuando veamos los resultados, no hay que ser Un científico en informática Para tú ver como que algo no iba bien Pero bueno, nosotros Estaremos pendientes A la manera en que va a demostrar El leonelismo de que esto No fue legal, de que hubo fraude Y todo lo demás Nosotros hacer un llamado a la cordura He visto que la gente del danilismo O se ha mantenido muy calmada O ciertamente No ganaron No sabemos que pasó Pero no se siente Esa euforia No se atreven a hacer El que gana no fuerza No, no Cuando la gente gana celebra El que gana celebra Y esa euforia Ni lo pudo hacer Danilo en el 15 Y esa euforia No se ha sentido en el danilismo Y todo esto llama mucho la atención Bueno, Francis Rodríguez Mis amigos Tiene un tema para nosotros Ahí, manda un De mañana